¡Suscríbete al canal! El timonel de los monarcas asegura que la cuarta y última contratación será orientada a la zona de laterales, pues el mediocampo está bien cubierto. Entre los nombres que suenan están Juan Carlos Medina de Monterrey y Rafael Medina del Tecos. Gonzalo Pineda fue descartado ya por Tomás Boy. Puede ser que ellos dos, pero es en las zonas laterales, no en las zonas del centro. En las zonas del centro estoy bien cubierto, creo que Calú. Mientras tanto en el entrenamiento de este inicio de semana ya se vio a Jared Borghetti y Cristian Sánchez al parejo de sus compañeros realizando los ejercicios puestos por el preparador físico.